Hola a todos chicos, bienvenidos. El día de hoy voy a hacer el primer tutorial, me he animado a hacer el primer tutorial de cómo aprender a improvisar en el piano, obviamente. Es un tutorial que lo he hecho por uno de mis suscriptores que me pidió que por favor hiciera un tutorial de este tema y me parece muy interesante. Vamos a empezar bastante sencillo y poco a poco vamos a ir creciendo juntos y experimentando diferentes formas para aprender a improvisar. No está enfocado en un método específico, vamos a aprender a improvisar en general, vamos a aprender en el camino un poco de teoría musical y vamos a experimentar, vamos a probar y a encontrar diferentes herramientas para entretenernos en el piano. Bueno, quiero aprovechar chicos para agradecerles por las palabras de aliento que algunas personas me han escrito en mis videos, por ejemplo en los entrenamiento auditivo. Yo tengo muchas ganas de subir, no he estado subiendo porque no he tenido acceso a esa cámara y ahora estoy buscando la forma de conseguir una mejor cámara como la de mis videos anteriores para poder seguir con el entrenamiento auditivo, el de oído absoluto, de cómo obtener oído absoluto. Y estoy con muchas ganas de continuar el método, pronto voy a conseguir la pizarrita y la cámara para poder seguir con los videos. Y hacer el método con todo el ánimo y todo el cariño y agradecimiento que les tengo a las personas que les ha servido y que me están siguiendo. Para empezar, hoy vamos a aprender a improvisar en notas blancas. Si ustedes no saben lo que estoy hablando, no se preocupen, vamos a ver juntos. No tienen que entender todo lo que voy a estar hablando, solamente traten de seguirme y de divertirse y disfrutar con los sonidos que vamos a tocar juntos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a usar solamente las notas blancas del piano. Las notas blancas del piano para empezar. Entonces, para la improvisación es aprender bastantes cosas musicales, probar diferentes fórmulas, hacer variaciones sobre esas fórmulas y luego crear nuestro propio lenguaje, encontrar nuestra propia identidad dentro de la improvisación. Eso tarda un tiempo, hay que experimentar, probar diferentes cosas. Primero encontrar los sonidos que nos gustan, que nos agradan para usarlos. Las combinaciones de notas que nos gustan, por ejemplo... Existen diferentes formas, diferentes escalas y encontrar qué nos gusta a nosotros. Yo pensaba hacer una improvisación en do mayor, pero no suena tan interesante. Así que vamos a usar la escala de la menor natural. No tienen que entender que es una escala de la menor natural por ahora, pero sí las explicamos. Es empezando en la... Todas las notas blancas hasta llegar a otro la. ¿Sí? Vamos a usar esas notas. Vamos a tocar la Mi en la mano izquierda, Do en la mano derecha. Luego, en la mano izquierda, la Mi. Vamos a bajar usando la misma posición de la mano. Una nota blanca abajo. En ambos dedos, pero no la tocamos. Y bajamos una nota más. Vamos a tocar Fa y Do. Luego, vamos a subir una nota blanca en ambos dedos. Bajamos una nota blanca. Bajamos otra nota blanca y tocamos esas. Ese va a ser nuestro patrón para la mano izquierda. Y vamos a repetirlo continuamente. O sea que practicamos solamente eso con la mano izquierda. Y una forma muy interesante para empezar a improvisar es en vez de tocar, cantando. Si ustedes no son muy diestros tocando el piano todavía, podemos cantar. Entonces, veamos a ver qué sale. ¡Gracias! 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 Es muy importante aprender a cantar antes de tocar. Así desarrollamos el oído. Así desarrollamos el oído. Y si a ustedes no les gusta cantar, entonces experimentamos tocando. Vamos a empezar en C. Vamos a empezar en C. Vamos a bajar a C. 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 ¿No es hermoso? C. 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 Probablemente les suenan las canciones de los animes. Naruto, Inuyasha Samurái X ¿Por qué? Porque estamos usando una escala modal La escala natural O aeólica No se preocupen si no entienden eso Poco a poco vamos a ir aprendiendo juntos Y vean mis otros tutoriales sobre entrenamiento auditivo Y música, teoría Podemos ahora Hacer pequeñas variaciones Tocar otras notas alrededor de esas notas Y ver si quedan bien o mal Por ejemplo Y luego podemos seguir probando diferentes formas Y no tengan miedo de equivocarse Si una nota no le suena bien Por ejemplo Eso no suena tan bien Entonces podemos probar otra cosa Eso suena bien Estoy simplemente repitiendo lo mismo ¿Ven? Estoy haciendo ahora Cambiando En vez de hacer esta secuencia Cambio un poco el bajo Y así pueden seguir experimentando diferentes cosas Podemos empezar en la nota mi Y bajar en terceras Significa saltándonos una nota blanca Y nos saltamos otra nota blanca El acorde de la menor Música ¿Qué más podemos hacer con esta secuencia? Podemos tocarla repitiendo las mismas notas en ambas manos y la mano derecha se mueve de nota a nota en lugar de tocarlas juntas. Por ejemplo... O podemos probar diferentes ritmos, por ejemplo, tocando estas mismas notas, pero con otro ritmo. Otro tipo de ritmo que podemos hacer, quizás intercalando manos, y eso nos ayuda a la coordinación. Si te fue de ayuda, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Espero que te haya servido y te invito a seguir la siguiente clase. Un fuerte abrazo.